No hay nada que no puedas oírme No está hablando mi ex, permíteme Deja ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz, te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muerdes celos y de rabia y al cabo que no sabes dónde soy Somos la industria salsera Los creadores del sonido ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace ¡Dice! En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que Rodríguez Salomé Júpatele Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro huevo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegué a mi negra Ay, 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 Micaela se botó Bailando mi bugalú, Micaela se pasó Que se botó, se botó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Micaela cuando baila Micaela se botó El bugalú bailó Y mucho lo gozó Yo quiero mandar el máximo de respeto Por la jardina Cuando lo hice selecta coche De la Paramount City, you know Yo quiero mandar el máximo de respeto Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar En la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar En la vida es carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar En la vida es carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar En la vida es carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar En la vida es carnaval Y las penas se van cantando Y las penas se van cantando De los 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 de Si se me acalora, no pide la hora, tómese un raspado y cuento acabado Voy y te a mire, vea, puse la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y runtea Pido una botella, pido una caneca, que chica y vea, la gente respeta Voy y te a mire, vea, venga hacia Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido, si va manejando, se mete en un lío Quede ser quietico, ya está amanecido, y después de estarse, vaya a ser papá Voy y te a mire, vea, venga hacia Cali para que vea Voy y te a mire, vea, puse la feria para que vea Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás será sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Ruja, ruja, brujita Tú me hiciste brujería ¡Demonio! Tú me hiciste brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste brujería Y vuelve Tú me echaste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Llorarás y llorarás, yo no juro que sí Llorarás y llorarás, yo no juro que sí Llorarás y llorarás Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, te sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera Oye, oye bien, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Bien que no tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Oye, mira y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Te lo juro que sí Mírame, soy aquel pirata del amor 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 De tu aliento sobrevivo Cuanto pensaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultaste ser gigante Mucho más